Música Amigos, como siempre, Salsas del Primo Innovando y hoy les quiero presentar el acero picante, compadre. Todos, todos tenemos en la familia o en nuestro círculo de amistades una persona que, ay, yo no como picante, yo sufro cuando me dan una salsa pero se le antoja y no sé qué hacer usted. Yo, por ejemplo, con mi niña que de repente se le antoja y, por favor, dame. Con esto es la solución, porque usted lo puede. Para todas esas personas, repito, que no son tan astines al picante y para todos los niños y toda la gente de la familia ya pueden disfrutar del acero picante, la nueva salsa. Y ahorita lo que vamos a hacer es unas flautitas bien prácticas, compadre. Pero mira, adictiva que es esta salsa acero picante. Se los digo porque nada más donde me dieron a probar yo me acabé un paquete de tortadas. Me tuve que alejar como por tres horas para poder volver a comer. Mira nomás, acércate, compadre, para que veas. Esta es la fruta, se lo voy a poner así. Y luego, cebollita, compadre. Y luego, cebollita, compadre. Es práctico, así de sencillo, pero sobre todo, así de delicioso, compadre. ¿Por qué? Porque es el acero picante, la que ahorita les estoy recomendando yo. Repito, para cualquier persona que no es tan fan del picante o que le duele cuando comen. O sobre todo, para los niños, los chavitos de la familia, que lo ven a uno disfrutando de la flauta. Papá, yo quiero, no, espérate. Imagínense aquí, sí. Y luego ya nomás, miren. Mmm. Y miren. Miren nomás. La otra forma es así de simple, señora, señor. Y te agarra el taco, la tortada, lo que sea. Y a chopear, compadre. Le voy a decir algo. Yo creo que los del primo tienen ahí una brujería o algo porque esto sabe delicioso como si tuviera picante. Pruébala, se la recomiendo. Pacero picante, de Salsas del Primo. Verdaderamente caseras. Salsas del Primo. El sabor que te acompaña.